que no solamente debo de centrarme en algo, sino que tengo que expandirme y complementar y esto de la música pues me ha ayudado bastante y de hecho en los concursos hemos participado como convencional representando a OKNB, participando en los concursos interpolitécnicos de piano con los demás SIT. ¿Podrías poner un instrumento también ahí? De hecho. ¿Está bien? Oigan, no le preso, chicos. Fíjate, podría ser un instrumento justamente, acaba de decir, de la vocina inteligente, ¿no? Un instrumento simple, aviéntame la rola del celito, aviéntame el cepillito antiga. Ya les voy a dar mi idea, ¿sabes? Sí. De hecho, esto ya existe. Ya existe. ¿Qué te ha hecho usted? Sí. De hecho, hay teclados que es como de que te pones una melodía y te pones una melodía. Sí, pero ese es el que ya viene justamente que los grabas y ya nada más como tipo pistas y ya viene la otra. Sí, pero también es el que se toca el sol hacer. Te pone como el tutorial. O sea, en las teclas se ponen de colores y después tienes que tocar. Ah, no, ese es un juego. Pero bueno, vámonos del otro lado, porque ya me dijeron que eso existe. Bueno, yo, mi enfoque, bueno, cuando salga de la vocacional, quiero estudiar la ingeniería biomédica para diseñar y crear prótesis para las personas que lo necesitan. Y pues en el futuro me veo como con una miembro de empresa. ¿Y para tanto lo podés hacer? Sí, bueno, ¿no es México? Sí, amo mi país y no te aprecia de decirse mexicana, pero sí tiene la experiencia de todo el mundo. ¿Por qué? Ayuda a todos. Sí, mi país, pero no. Te ayuda justamente, vamos a llamarlo, el medicamento bueno, en este caso prótesis. ¿Y tú, perdón, cómo? ¿Dónde te vienes dentro de...? No, dentro de España, ¿no? ¿Por qué me dices que es Australia? Más para allá. Bueno, yo quiero estudiar inteligencia artificial, porque creo que es una manera que se va a utilizar mucho en todo. Tiene mucho futuro hipotestral para armar, bueno, eso es como el cerebro de los robots, ¿no? Entonces, que puedan aprender por sí mismos, se me hace muy interesante y creo que puede ayudar a muchísimas personas esto y mejorar la vida de las personas. Y eso sí, tú vas a ver, ¿y gente? ¿Había intentado como localizar a alguien de mentes brillantes abajo así? ¿No? Mentes brillantes es una asociación y es una convención que se realiza anualmente en distintos puntos de México, en donde se hace lo que va a pasar en los próximos 50 años. Y habla de todo el avance tecnológico que va a tener el mundo entero. Entonces, investiguenle y ahí pueden entrar y seguramente les va a ayudar y nos van a emocionar y van a hacer muchas cosas. Y mira, de aquel lado hay otra compañerita justamente. Danos su nombre, dirección, aquí ahora sales por el par. Muchísimas gracias por la invitación a Rafa Savera, muchas gracias. El interno de viajeros. Bien, y aquí en las deliciosas flautas que están exquisitas. Muchísimas gracias, muchas gracias. Mi nombre es Selena Bolaños Medell, soy conferencista empresaria y actualmente también como presidenta de Regional de Desarrollo Humano y del sector inmobiliario en el CHAC, asociación empresarial y sus hermanas. Muy contenta de estar con ustedes, apoyando a este maravilloso equipo de jóvenes talentosos, los próximos genios de la tecnología y la ciencia, que van a representar en el estado de México, querida. Y justamente la labor que está en estos medios que nos están abriendo las fuerzas es para ayudar a esa discusión. ¿Por qué? Porque competencias hay durante todo el año, competencias muy fuertes, muy importantes a nivel mundial, a nivel nacional también. Sin embargo, el objetivo justamente es contar con todos los recursos que requieren estas competencias para que entonces ya las que tienen en mente, las que están realizando, conversando con el profesor, con todo el equipo, ven con el cual es ir cubriendo todas las necesidades que se tienen y entonces ir inscribiéndose, porque son costos importantes, ¿no? Por ejemplo, un registro para una competencia son de 100 mil pesos. ¿Cómo es? A la inscripción. Eso es pura inscripción. Por inscripción. Entonces, estamos compitiendo con escuelas particulares donde la situación del recurso no es un tema. Entonces, los chicos están enfocados únicamente, pues, en las marzo de robos, en construir, en la... Sí, ahora sí que ellos están enfocados justamente en el material, porque el material también lo tienen a la mano. Exacto. Oye, pero estos costos tan elevados... Bueno, o sea, me refiero a... ¿Se remunera al final de la competencia? ¿Alguien gana esa entidad o se le queda a la institución? No, hasta lo tengo entendido es para la institución, los datos que llegan a tener, por las sedes que ocupan y demás. Entonces, aquí lo que estamos buscando justamente es que el equipo de robótica tenga todos los recursos para que, para que, nada más que ya tienen el plan de negocio o el plan de actividades del año, que lo programen y digan, por ejemplo, yo les platicaba, si nos ponemos de objetivo recaudar dos millones de pesos al año y además dejarse de las futuras generaciones de los paracenadores para el 69, que ya no se preocupen por la cuestión de la economía y sepan que tienen por al menos dos millones de pesos... De fondo. De fondo. Y entonces podemos participar en 15 eventos a nivel mundial, por ejemplo, ¿no? Y entonces que ellos ya no estén preocupados de que, ¿cómo vamos a votar y qué vamos a hacer? Que estén súper enfocados en las piezas, en el armado, en el robot, en las ideas, en el diseño y toda esta parte. Porque justamente lo que referimos es que estos genios de la tecnología y la ciencia estén creando nuevas cosas para nuestro mundo, para hacerlo mejor. Y hay algo bien importante, que quizá dos millones de pesos suena muchísimo dinero, pero la realidad es que, como tú comentaste hace un momento, 50 pesos hoy en día son unas papas y un refresco. Y si en lugar de esto... Unas cuartas. Y unas cuartas. Pero... La romena cumplió. Pero si en lugar de esto apoyamos, apoyamos al talento, realmente esto al final va a dar un crecimiento económico muy importante a México, que al final se va a ver reflejado a nivel mundial, y que esto va a provocar, o sea, una ayuda en general. Esta cuestión del ganar-ganar se tiene que entender de muchas maneras, que si apoyamos de verdad al talento y si apoyamos a todas las empresas que tienen algo que aportar, al final van a retribuir al país. Bueno, así es. Que eso es muy importante. Así es, porque esos recursos van a regresar con proyectos, con robots, con máquinas que van a beneficiar la economía del país, ¿no? Entonces, además, los donativos hacen reducir los impuestos, ¿no? Sí, también aquellos que quieran que valiera... ¿Ya saben? Sí, entonces, aquí la labor también de nosotros como padres, justamente es el apoyar a los hijos en sus sueños, ¿no? Que no se queden en el baúl de los recuerdos, sino realmente el estar aquí justamente es eso, de que ellos se den cuenta que hay que hacer la borde también y nada más. Dicen que cuando haces las cosas, en este caso, este objetivo que se mantiene, lo haces y muy bien hecho, ya lo demás va a ser como más sencillo. Imagínate que dejamos ya en la Boca 9, Juan de Dios Batis, ya un grupo de patrocinadores que constantemente están dando estos recursos. Estamos hablando que el siguiente año, pues vamos a conseguir más, pero ya no va a ser porque no nos... porque si no, no nos podemos inscribirnos, porque no podemos participar. Si no es, ah, bueno, ya tenemos tantos eventos ya confirmados, ¿podemos ir a más? ¿Podemos ir a representar a gente? Podemos, ya no podemos. Es que al final de cuentas, a ver, ahí es un punto muy importante. No nada más es el equipo de chicos, no nada más es el profesor, también son los papás, porque también son los que están apoyando, porque al final de cuentas, lo platicábamos con ellos, los papás son los que nos están apoyando en gastos ahorita actualmente, porque ellos no están abogados, así que no están obteniendo beneficio todavía. Y después de ahí vienen justamente los patrocinadores. Entonces los papás son los que están metiendo la Boca directamente. Y son equipo al final. Así es. Entonces, sabemos que para que nuestra economía crezca, para que México avance, es importante, pues, alentar a los jóvenes, a los niños, nosotros como adultos, igual seguimos preparando, pero es bien importante aquí el apoyo a la juventud, ¿no? Porque, bien decía, una persona que también nos apoyó en una entrevista, es, no, la juventud no es el futuro de México, es el presente. Porque ya están creando cosas, porque están haciendo cosas. Y estos jóvenes están haciendo, pues, todo este esfuerzo, porque están en una escuela de mucha exigencia. Están ahí los más altos niveles, de nivel medio superior, en la Juan de Dios Batis. Y además de exámenes, de proyectos, tareas y demás, están haciendo esta labor para que puedan ir a nivel mundial a representar a México. ¿Dónde está Wynia? Pues ahí está Wynia. ¿Dónde está Wynia? Espérate, espérate, tú, tú todavía no puedes hablar. Démosle la bienvenida a Chaconcita, la bienvenida a Chaconcita hermosa, preciosa. ¡Ah, ya está buena tarde! Y ahorita les va a decir justamente cómo les va a ir en Australia, porque se van a ir a gustar en el sectorio. Ahorita, ahí están las cartilitas cenas para que vean. Y ahora sí, pregúntalo. ¡Ay, bueno! ¡Gracias! Pues ya, mira, yo vengo un poquito desrasada, una disculpa a todos, pero quería preguntarles, ¿a dónde está ubicada esta institución? La Boca. Ah, bueno, la Boca Nacional está ubicada al frente del Plan Sexenal, en la calle Mar Mediterráneo, en la estación del Metro Popol. Esto, ¿delegación? La Miguelita, ¿cuál? Y el Miguelita. Alcaldía. Alcaldía Miguelita. Pues sí, pues, fíjate, chicos, entonces, ¿quién es el raliente a la valiente con el que vamos a empezar? Las cartitas. Las preguntas de cómo les va a ir en ese viaje, que de antemano felicidades, y les deseo toda la suerte y las decisiones, que les gustó mucha evolución, que siempre vayan para adelante todos, que se cumplan sus sueños, porque realmente es muy bonito impulsar los sueños de los jóvenes, porque son, no, 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 porque son, este, ¿cómo se llama? Para todos, bueno, pues, nuevas, nuevas inspiraciones, ¿eh? Entonces, ilusiones cumplidas, sueños realizados, que al final del día llevan a nuestro México y a toda la gente que hace uso de esta robótica a llegar más adelante. Ok, ¿quién va a ser? Wow. ¿Cuál es la verdad? Sí, pero ese tío es su chaloncita, o sea, se pasó luego luego. Hijo, va a empezar cartas, yo quiero saber qué pasó con el amor, y vamos. Ok, ok, ok. Bueno, hermosa, pues, ¿cuál sería específicamente la pregunta y lo que deseas saber? Quiero que te digas, por favor. Ok. Córrele, porque el tiempo en televisión es caro. Más con el viajero, vamos. Más con el chafo, debe ser. Ok. Si tiene nerviosito, si quiere lo manejamos así, ¿cómo les va a ir en el viaje? ¿Va? Ok, ¿cuándo se van a realizar? Muy bien, muy bien. Ah, ok, todavía tenemos tiempo para hacernos una limpia. Por si llega a salir del chafo. Ah, te digo, vamos, vamos. Todavía tenemos que empezar. Pero vamos a ver, fíjate que los que van a ir, dicen que van a regresar aquí con una nueva visión, y eso sucede generalmente cuando tú sales al mundo a conocer otras culturas, otras cosas, llegas con una mente cambiada, realmente van a llegar así. Fíjate que dice que va a venir una integración para alguno de ustedes, de las personas que van a ir, yo veo que van a ir cinco. ¿Cuántos van a ir? No saben. Aproximadamente unos doce. Ok. Doce y diez. Para alguien, alguien que es cabeza de este grupo, fíjate que se cierra un ciclo en su vida y comienza algo muy nuevo. Dice que, bueno, en esas tierras hay algo muy, 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 muy interesante para ustedes. Pero fíjate que te habla aquí de control. O sea, no vayan a irse a emborrachar o a hacer un problema o a hacer un problema. Ah, creo que, creo que. Entonces, yo sí ya vi que no los van a dejar. Porque dice aquí que, fíjate que a partir de esto, fíjate que padre, que interesante. Mira, les va a venir la riqueza y quédense a lo que ustedes van a ir a patentar. Sí, ok, acá, acá, aquí de mí. Y de la madrina que yo te lo, le di la promesía. Y realmente esto va a ser, viene para algo grande, ya lo han en serio. Vienen a hacer ustedes una diferencia, vienen a marcar un cambio muy padre en la tecnología y los felicito. Solamente les pido un favor, mucha madurez en el momento del viaje, nada de que vamos a tomar y amadas con por dos en donde, porque puede por ahí haber un peligro que puede terminar, ajá, exactamente, en una desgracia, en qué sentido de que, pues, pruébale aquí a esto y vaya a hacer algo que su cuerpo lo rechace y puede convertirse en algo. De ahí de lo demás, un aplauso y muchas gracias. Este es algo maravilloso. Ahora sí, alguien quiere hacer alguna pregunta en específico a esta verdad, luego la valiente. es una pregunta, pero me gustaría recalcar esto, esto no lo hicimos, pero las formas en las que pueden apoyarnos, sin patrocinios, pero más que nada nos apoyaría mucho con todo este, eh, recursos que nos puedan dar, o sea, no solamente es el dinero, sino cosas que vamos a usar nosotros como este, en el viaje, con los boletos de avión, para cuando nos vayamos a ir, hospedaje, ajá, en hospedaje, este, camionetas, para los informes para nuestro equipo cuando vamos a competir, herramientas, materiales, todo eso, sí nos sería muchísima ayuda, al igual que los patrocinios. Es gato que, fíjate que dice a mí, perdón, que hay una persona, hay una mujer, mamá de alguien, que va a sacar el cliente, pero la debe la C, o sea, de verdad, de verdad, sí los van a apoyar, así que no tengan el cliente, yo les pido que sí sigan haciendo un poquito de discusión para que ustedes lleguen y dice aquí que se va a cumplir el sueño, van a avanzar, pero dice aquí que por una mala decisión, vuelvo a permitir, porque hay alguien del grupo que por ahí se le calienta la cabeza y hay algo más y entonces quiere que no esté una persona inteligente para no darles problemas. Sí, muchas gracias, Chamancita. La ayuda que, en especie, que ustedes pueden recibir y todo, ¿es al mismo correo y teléfono que ya nos dieron? Sí. Ok, esto es importante y lo que les dimos hace un ratito, ahorita ya para cerrar la entrevista, los vamos a repetir, vamos a decir cuándo es la rifa, dónde los encuentran, para que sepan cómo podemos aportar y ayudar a estos hombres. Bueno, pues, de verdad, de verdad, repítanos por favor sus redes sociales, chicos, o las redes sociales del Instituto, por favor, para que la gente lo apunte y todas las personas que quieran donar, por favor, busquen en la página en Facebook o busquen en Internet para que hagan sus donaciones, sus contribuciones y nos ayuden con estos jóvenes, con este talento que nos emociona mucho, 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 que pasen cosas así. Adelante. Bueno, el teléfono de contacto para los adultos de la misma es 55 65, 61, 66, 17, 87, 87. ¿Qué? 55, 61, 66, 17, 87. 55, 61, 67, 86. 66, 67, 67, 67. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué va a ser? Pues muchísimas gracias, de verdad. ¿Algo más que quieran? ¿Algo que ustedes quieran? ¿A los jóvenes? Ajá. Bueno, el correo también es este. Don Kerry, que se escribe D-O-N-K-E-W-R-Y-F-Arroba-YM.com Y el otro correo es F-I-R-S-T-I-P-N-N-E-G-O-C-I-O-S-Arroba-YM.com Ok. ¿Alguna frase de todos ustedes que le quieran decir a los jóvenes que nos están viendo para que se motiven, que incentiven a estudiar que lleguen a ellos ustedes con sus palabras y que, ¿sabes qué? Yo quería eso, ¿sabes qué? Ya me la dio esto. Hoy me inspiré, hoy me gustó. ¿Alguna frase que me quieras grabar? A mí me gustaría decirle a los jóvenes o a las personas que estén viendo esto que si tienen un sueño o alguna meta la intenten lograr a todo, a cualquier costo ya que es en un futuro no muy lejano y se van a ver como recompensados. Todo es por algo y ustedes pueden lograr todo lo que se puede. o como ya no pueden hacer todos. Realmente, recuerden algo que el único índice no lo ponemos en la cabeza. Nada es el único índice de que es que no se nos hace. Exactamente. No hay que hacer a ti en el que nos hace. No hay que hacer a ti en el que nos hace. No hay que hacer a ti en el que nos hace. Quisiera decir unas últimas palabras. Pues en realidad todo lo que hemos aprendido personalmente desde lo que en la vida es de confiar en la misma, de dejar ocurrir tus dificultades y ver más allá de todo eso. Al final, tus miedos siempre van a ser el mayor impedimento que vas a tener. Va a ser lo peor. Va a ser que te fregues. Va a impedir que estés lo mejor de ti mismo. Y pues, tenemos que ser valientes y ver qué rato más queremos. Porque en realidad, en mejor forma de vivir es tener los pies en la tierra y tener la mesa más allá del cielo. Ahora sí, ahora sí, ya nos vamos. Despírense, echame una por una, por favor. Bueno, pues, muchas gracias a todos que nos están viendo y pues, les damos un saludo por la Aden, el 69 y del equipo de MacKerry. Soy Ibrahim, Ibrahim Uní. Salen, despírense con su nombre y sus mitos de guerra. Yo soy Alonso Guaraños y por favor, visiten las auténticas y las auténticas en la primera junio. Bueno, tiene el patrocinador, la buena. Yo soy Alonso Guaraños. Soy Alonso Guaraños. La nota, espero que nos puedan apoyar. Con la gente, espero que nos puedan apoyar. Yo soy Chantosita García y les paso el micrófono a ellos. ¿De qué, Marito? Hola, mi nombre, yo soy Tania García y pues, sí, esperamos que nos puedan apoyar y vengan aquí, que estamos buenas. Gente, están muy buenas. Chantos, 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 chantos. Bueno, yo soy Alonso Guaraños y esperamos que nos podamos apoyar. Buenas, por favor, si ustedes aquí llegan. Pues ahí está, este es el equipo de robótica de C-59. Chavos, de verdad. Ah, respírense también allá. Muchísimas gracias por la entrevista. Estamos muy contentos, muy agradecidos. y vamos a armar, para este equipo van a dar mucho de qué hablar. De hecho, sí o sí, si vamos a dar a estos campeonatos, sí van a traer 40 meses de reconocimiento y estos chicos van a dar a los estudios a que se van a ir bailados. porque ellos pueden a la compañía y a la compañía que se ven en el apoyo público de empresas de las chicas y de las personas que quieran decir, por supuesto, estos chicos se van a recompensar por los estudios. Claro que sí, muchas felicidades, muchas felicidades, un aplauso. gracias por venir a Mela Rifé con el telón del viajero aquí en las auténticas flautas de la Romero Rubio en esta emisión, una emisión más aquí con nuestro querido productor Algoncito y Rafa Tavera. Un aplauso al productor que las invitó, por favor, gracias. ¡Gracias! Pero antes de que se vayan seguro tienen una porra, ¿no? Que se despidan con una porra. Que se despidan con una porra, como debe decir. ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿cómo es el porro? Una. ¿Cuál? Va. Una, dos, tres. ¡Guelio! ¡Guelio! ¡Gloria! ¡La cachicachis porra! ¡La cachicachis porra! ¡Pimbo porra! ¡Pimbo porra! Politécnico, Politécnico, ¡Gloria! 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 ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Pumbo! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Ah, no, no! ¡Gloria! ¿Alguna vez fui Politécnico? ¿Alguna vez fui Politécnico? Sí, mi querida productora me estuvo en el Politécnico, yo me sé esa historia, estudiaba por las tardes y este, y por eso... ¿Fue horrible esa historia? No, es muy bonita porque de ahí nació el que él, si lo ha notado y son observadores, pone sus publicaciones siempre en mayúscula, porque yo me sé esa historia, ¿viste productor? Yo sé, yo sé, yo sé. Bueno, chavos, pues ahora sí, muchísimas gracias por haberlo. Gracias, chicos. Me la reflejo del pelote de Viajeri y ya tenemos a nuestra otra invitada, ya nada más. Gracias, chavos. Gracias, un abrazo para ellos. y le vamos a dar esta tarde la bienvenida a una mujer realmente talentosa. Esa es la hermosísima niña pero es mujer, pero es mujer. Hablaba del feminismo, no, 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 como el de aquí. Pero le vamos a dar el cálido aplauso a una estrella inteligente, talentosa, jovencita, bonita, con muchos atributos que pase aquí. Mira, fíjate que, fíjate que es lo más chistoso porque ahí te voy. Es la primera vez en el tercer programa de la segunda temporada de Viajero en el que el alcohol va a estar con pura belleza, nada más. ¡Pásale! 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 pásale. Pásale, 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 bienvenida. ¡Ahí está el micrófono! ¡Ahí está el micrófono! ¡Ahí está el micrófono! ¡Ahí está el micrófono! Hola, ¡Hola, buena tarde! ¡Hola, hola! ¡Hola! Dinos tu nombre completo. Dije tu nombre para el otro, Pues yo me llamo Mónica, Fabiola Leal Mendoza Bienvenida aquí a Belarrete con el telón del viajero muchas gracias, hermosísima y bueno, pues yo quería antes que todo preguntarte porque yo te veo demasiado joven demasiado bonita, como todas las que estamos aquí y en cuantos también entonces yo te quería preguntar ¿Desde qué edad? Tú comienzas con el gusto por la música y con el gusto a componer porque esto nace del corazón, creo yo que son letras inspiradas en vivencias, en muchas cosas que a veces la misma vida nos va poniendo en el camino, platícanos de eso, por favor Pues mi primer encuentro con la música fue cuando yo era niña y tenía como unos 10 años no, pero esperame, esperame me estás diciendo que tenías 10 años entonces ¿cuántos tienes? 23 ¿tienes 23? ¡Hoy! 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 Yo escribí un piano de los famosos de un rey y los magos y empezaba a escribir un pequeño paso y alrededor de los 14 años se quiso con esto de lo que llaman freestyle cuando empezó Sí, trae muchísimo flow Es lo que te gusta Ahorita vamos a escucharla con su flow para ver cuál es la realidad Yo ayer estábamos viendo, yo me aventé dos videitos ahí, la verdad Sí te gritas Y más que con el telón de Pequero Entonces, ahorita vamos a ver qué show con ella Y a ver, platícanos en realidad Fueron desde los 10 años que empezaste en este show Bueno, que empezaste a jugar con el piano y... Con la música y... Pero ya cuando empezaste justamente tú, 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 haciendo canciones A grabar en un estudio profesionalmente a los 15 años Entré en un grupo que se llamaba Toque de Queda Y todos cantábamos ramos El Toque de Queda era puro, como me quiero imaginar, que era puro rapero Puro raperos Ajá Pero eran raperos de los buenos ¿Con quién has cantado? ¿Con quién has cantado que te hayas echado así un mano a mano que digas ¡Sí! Señor Jesucristo, ahora que... Jesús estuvo bueno Sí, 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 exacto Pues he participado en varios... ¿Cómo se podría llamar? ¿Con colaboraciones? Sí De colectivos ¿Rap urbano? De rap urbano, por ejemplo, uno de ellos fue Efecto Féminas Ajá Yo creo que para este año que viene Sí Vamos a empezar a... ¿Ya tienes algún disco grabado? ¿Algunos temas? ¿Algunos temitas? ¿Canciones? Sí Un disco como tal, no Pero si ustedes me buscan, me pueden encontrar como Master Roll Exacto ¿Y en dónde te encontramos? ¿En YouTube? ¿En Spotify? ¿En YouTube? Sí En Facebook Fíjate que ahorita ya en la actualidad de lo que es la música hay ya como un disco así en físico o disco de 7, 8 canciones como tal Pues ya no la saca, ya ahorita ya a la audiovisual es la tecnología Sí Entonces, por lo tanto, por eso les decía, ¿no? Ya sacaste ¿Cuántos temas tienes ya ahorita justamente en YouTube? Pues como unos 15 ¡Guau! ¿Y cuántas likes o reproducciones has llegado a alcanzar? Pues en colaboraciones, sí, hasta 10 mil y así Pero en... Personales Personales Bueno, por ejemplo, tenía unos temas que si tú me buscas, te sale una carpeta con los 7 temas que vendrían siendo del disco Pues no tiene muchas reproducciones Pero yo creo que lo más importante La verdad es que yo ya me... tengo muchas ganas de escucharte Pero lo más importante, o no sé qué opina esta idea y algo, es la juventud y son las ganas ¿Sabes qué es lo más importante? A veces en el camino, tú te encuentras, tú te encuentras... En el coche para acá ¿Sí? En la tradición Yoruba, te invito a que siempre pelies, el diez y pelies, porque en la vida vas a encontrar muchos obstáculos Pero tiene de ti depende que no escuches No escuches a la gente que... que lo hagas ahí un poquito tóxica o malita o tampoco Es un poco normal Sí, yo pienso que justo el género que tú escogiste es un género que siempre buscas llevar un mensaje Es un grito de guerra a diferentes situaciones Tú, o sea, ¿qué mensaje es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que tú buscas con tus canciones? Pues lo que yo busco con tus canciones es realmente expresarme Y depende de lo que esté pasando en ese momento, ¿no? Y te puedo decir, yo busco dar este mensaje por eso de amor Y escribir una canción de amor y entonces te transmito ese mensaje de amor, ¿no? Podría ser un mensaje, como ella bien lo comentaba, ¿no? De esas personas que siempre te quieren ver abajo y lo expresas, ¿no? O sea, ahora te la tiras ahí suavecita, ¿no? ¡Vámonos! ¿Cómo se va? Es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, ya hablo mal de mi cancionar Ah, miren, se me acaba de ocurrir a meterles con permiso No, a ver, ya se me ocurrió decirle dos o tres cositas Pero con mi talento ¿Y sabes qué? A mí me llama mucho la atención Y te quiero hacer de verdad una felicitación muy grande Porque eres mujer En este género es más de hombres Pero realmente lo que es más especial en ti Es que eres sexo femenino, que eres dama Y que realmente pocas tienen el valor Porque muchas chicas quieren ser la princesa, la de las uñas, la que pasan por ellas Exactamente Y tú, ¿sabes qué? Yo soy así, señores Esta es mi música, este es mi mensaje Quiero compartirlo con ustedes Y eso es realmente maravilloso Y es que has dicho y dama de comunicación Eso sí Pero aparte tienes una energía fuerte O sea, yo creo que sí las cantimos Te tengo aquí muy cerquita Y es... Digo, también es muy... ¿No? 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 No, yo sí, ya no Pero sí quiero contar que tienes tu rosa, aquí está increíble A ver, enséñala Ay, qué bonita Es una verdadera rosa Allá a la cámara, por favor enséñala Hermosa, este... Roche Exacto Ahí, vean A ver, explíquense, aquí está Sí, son canas de teatro ¿Estudiaste teatro? No, lo que pasa es que este tatuaje tiene un mensaje Claro, ¿verdad? Sí La rosa es por mi mamá en Paz Descanse Y la ciudad para el triste y feliz de que... Mucha felicidad y cuando ella se fue, la tristeza Ok, es que muchas, muchas ocasiones a veces... Eso sucede, eso nos sucede a todos Que saben que chicos, a veces salimos al micrófono Cuando traemos instrucciones personales Y yo lo he dicho siempre Salimos a dar la sonrisa y lo mejor de nosotros Y la gente del lado de allá no sabe lo que traemos Lo que está sucediendo Lo que pasa es que siempre tienes que dar esa cara Digo, desgraciadamente, el medio Y digo desgraciadamente porque así es esto, ¿no? Te pasan situaciones, este... Tristes, estás... A lo mejor hasta de malas Pero tienes que llegar con la mejor actitud Y con la mejor cara y... Hola, ¿qué tal? O que no seas payaso Así yo venía ahorita Ya venía verde, amarilla y azul Llegó el payaso de... No, no es cierto Pero... Díganle que sí es cierto Todos tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos que hacer el show Porque al final a la gente no le importan tus problemas suplementarios ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Ya la queremos oír ¡Ya! Ya se alargó mucho ¿Cuál es la canción que vas a cantar? Para empezar Pues me voy a cantar algo de lo... Es una canción ya un poco vieja Estamos hablando que la escribí en el 2016 No Y les voy a presentar algo de lo largo que estoy trabajando Entonces, este... Espero que... ¿Cómo se llama la canción? La primera canción que les voy a cantar se llama Tu Mirada La segunda canción se llama Soy tu Atenia La de... La de Tu Mirada me quiero imaginar que es la de Dulce No, ¿verdad? Pues es que me dijiste que algo vieja de que no pues es la de Dulce, ¿no? ¡Es la de Dulce! ¡Es la de Dulce! ¡Es la de Dulce! No, eso es de... Estamos hablando de... Lo que es la música urbana, ¿no? Entonces... Vamos a escuchar justamente... . Recuerden que estamos en vivo No, pasa nada, no hace nada De ningún en mí... Sentiri... ...tu? Y yo... ...LO... para llevarse a mí donde tú mirabas cuando estás tan solo en mí se difume en mis sentidos y yo solo voy a seguir eres lo que yo tengo eres tú lo que me sucede porque al dar un paso jamás se retrocede porque al entregarte se da más de lo que se perece lo que sucede es que cuando se quiere una relación no solo entiende entiendes que tú me mantienes bien tú me sabes sostener si llego a caer cambié de calda que tu sueño no quiero en mí recabarás eres tú quien a mí me sabe amar mis heridas sanas túralas con tu risa y si eres mi brisa me invases esa estrella que yo quiero alcanzar esa luna que irradia con su brillar luna no duda que acostumbro a admirar por lo grande que eres y por todo eso que tú ven de trama porque antes que trama y continuamos nuestra trama deja que nuestras almas se fundan en unión deja que este eterno este es nuestro amor se funde tu mirada cuando estás tan sobre mí se difunde en mí y sentí lo sí yo soy la hombre que va a la vida es esa mitad que yo daba por perdida que sigo variedad hijos de un estado social único que pido que me borres el avión no deseo pasear en un autocolozar o vivir en un palacio de princesa lo de nosotros va más allá del clásico Romeo Julieta para ser así en el cielo como en la guerra tú y rayos yo tu serbella son más gemelas que las sámaras oigan los sueños pasean y la próxima parada que alguien ponde nuestras metas la voz que me alienta la presencia que me llena y la fuerza que me da las alas para volar a ser nunca jamás ese paraíso donde tú me llevarás ese paraíso donde tú me llevarás cuando estás tan sobre mí se difunde en mí sentirlo si yo soy la humanidad que las sámaras cuando estás tan sobre mí se difunde en mí sentirlo si yo soy la humanidad que las sámaras a mí en el programa cuando yo diga a mí no me importa tu posición todo es tu posición Ok, ok, ok. No hay reversa, no hay completa ni se tienta Aguar es un cero, madre de la gente mierda Va directo, no se cuela, y una enferma a ti te cuela Y un negocio que prospera, y una mente que se espera Tu estás tierna y ella espera, estas balas hoy te entierran Como el cambio en la tierra, soy real y pa' que creas Acallar a todo son pruebas, y le está bien en tus penas Ya, es más de rush, en las flotas, hazlo mí Ya, es más de rush, en las flotas, hazlo mí Ya, es más de rush La Romero Rubio No hay desvicio en el abismo, un terremoto, un cataclismo Más de rush en el vigilo, un terror, un traumatismo Y que te alas en barra en el piso Y que te alas en barra en el piso A mí no me importa tu posición, tu posición Soy tu anterior, nena, por si te crees, postreitor Es más de rush Ya, donde barras, como balance Te alas en barra en el piso Te alas en barra en el piso Y que te alas en barra en el piso A mí no importa tu posición, tu posición Soy tu anterior, nena, por si te crees, postreitor Es más de rush Dándote barras como balas Te alas en barra en el piso Y que te alas en barra en el piso Ya, no sé Es muy difícil justamente que una mujer se ponga la mujer con un hombre Pero más que nada porque lo acabas de comentar Ya aventarlo justamente si Ahora sí que sus penos en la lengua como va Entonces es un poquito más difícil Porque no sabes también cómo va a reaccionar la otra persona Yo lo he visto luego de vez en cuando Un poco ahí justamente en la grita de insolvientes Cuando están metiendo sus duetos O no sé cómo le llamen ustedes Y luego sí veo como que hay gente como que se prende De que le están hablando porque Y ya empiezan a meterse No sé Al final cada quien su forma de llevarse Pero hay chavos que ya no se meten Con las hermanas, con las mamás A lo mejor es el único que se les ocurrió en la mente Para que arremara Y no le están diciendo de mala onda Pero hay gente que no lo soporta Es más difícil a lo mejor Tú como mujer y él Que me digan algo Y no es porque te pate al respeto Porque mami te pasa esta canción Pero que un chavo bajarle y diga A lo mejor te puede llegar el sentimiento Pues yo pienso que la clave de todo esto Lo que me comentas se llaman batallas Lo que me comentas Bueno, yo pienso que la clave es No caer en eso Pienso que debe estar mentalizado Que si vas a ir a una batalla Vas a eso A una batalla Lo que dice nuestra sagrada religión Y eso aplica en muchas etapas de la vida Y creo que en este momento contigo Cuando vas a enfrentarte a un mano a mano Se dice que en tiempo de guerra El soldado no duerme Exactamente Y bien dicen por ahí En la guerra y en el amor Exactamente Y te tengo que dar en lo que más Para que se aplaquece justamente Y en esa parte de qué vamos a decir Exactamente Ok, pues yo creo que ya es tiempo De que nos regales su interpretación Que esta trampa Sí, ya Entrega si ¿Cuál es la capela? ¿Queremos usar en la capela? Una capela Sí, es lo que me iba a decir Es lo que se aventara a lo mejor Ahorita ¿Qué tenemos? ¿Me la rifé? ¿Me voy a ponerte a marzar? ¿Me la rifé? ¿Me la rifé? ¿Me la rifé? ¿Están las flautas? ¿Están Taide? ¿Están la chancancita? ¿Están el alcohol? ¿Están el fredo? ¿Están? 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 ¿Están Isabela? ¿Están el viajero? ¿Tú lo que a ti se te ocurra? Pues miren ¿Podríamos hablar como ella empezó a decirlo de esto de las feministas? Usted con un rap feminista no es algo así como tan radical Pero es algo así como Bueno, mi forma de punto de vista, ¿no? A ver, se los voy a... ¡Cállame esa gamba! Sí Está en la historia de una fidelidad Que por su intrepidez lograron cambiar mentes Mujeres compatientes luchando por la libertad Valientes que no se deja de esclavizar Y por su derecho abre protesta Como María Talavera Nacida en Zacatecas, una gran propagandista Anarco comunista Unida a la guerrilla junto a Magón Luchando por un México mejor Y que recibió tan solo profanación Y todo por querer hacer un cambio en su nación Como Ortega, una fuerte guerrillera Defendiendo se atajó como fiera Como aquella negra Cailei Que por ley defendía su color de piel Demostrando que no cambia nada el tono de teso Y te mostraré que somos seres Pensantes, pacifistas, ideales Certetas y verdades Fueron las culpables de dejarla en la cárcel Ella es quemada, quemada El anarquismo de ambos mundos Fue perseguida por injustos Un mujer peligrosa por agitar a la sociedad Por querer cambiar su mediocre manera de pensar Mientras yo fumo cada día Como María Sabina Consumiendo plantas finas Unas cuantas sufren de deshumanización sexual Y pensar que soy mal La mujer tiene que tolerar Estas que constituyen más de la mitad de la población mundial Aquellas que llevan el sostén familiar Las encargadas de criar y la vida otorgar Reflexiono y comento En este momento doy un paso Y todas avanzando Pues para tener el poder hay que tomarlo Como Luisa Michel Luchando por los derechos de la mujer Una profesora y militante Que mostraba su rechazo hacia las tropas de Versailles Prida y sus ideales Fueron plasmados en su arte Eva Duarte Percierte incompatiente Y es más de Roche Que no se deja inerte Yo lo que quiero saber es cómo le haces para parar tanto aire Y seguir inventando y seguir platicando Y no más Hasta me quedé Fue horrible En la que todo el mundo debería expresarse Con el arte El arte así En la que todo el mundo debería expresarse Amigos así no Así no En la que todo el mundo debería expresarse En la que todo el mundo debería expresarse Ya se sale Ya se sale un poquito de control ¿No? En el arte En estos programas de ayuda que hay para mujeres solas Nos los van a recortar amigas Hay que tener inteligencia El gobierno no puede recortar Van a decir Ah pues es para el género femenino Se acabó la ayuda Progresa Y todo ese tipo de programas que hay Entonces no amigas Yo creo que estamos para construir Y no para destruir En todo el mundo Expresen con arte Lo que hizo Master Rush Que nos puso la piel chinita De verdad se veía Arte Hagan arte El arte tiene que expresarse Así que la tenía chinita ¿Eh? ¿Sí? 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 Así Fíjate que Fíjate que Yo estaba viendo su pibes No 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 Pero que bueno De verdad Tienes mucho talento Mi querida Y vamos a escuchar Otro tema ¿No? Vamos a escuchar Otro tema Les advierto Que Este es el Social ¡Ah! No hay problema No hay problema Recuerdenme Que tengo género Bueno Ok Este tema Usamos desde Nombres Perras más páridas Y además Algo de lo nuevo Espero que Ahí se lo voy a dedicar A unas de mi gente Y a quien le llegó De acuerdo Soy una bestia Que la rabieta Soy la costumbre Que la pared Valure Que quema Y con todo arrastra Huracán Que todo repasa Haz pegadiza Que el palco Arrastra Lita de puta Que ven y te arrastra Tu debilidad No sabes nada Pero para ti La puta Quedas cargas Estoy como un rey Claro que era el rey Escucho yo y si yo Y detrás Me doy el rey Ramejando al cien Tú lo sabes bien No me gusta mentir La cosa como es Si te quieres mentir Lo podemos hacer Que no sea por ni bien Ya no es importante Raperos Mariantes Vamos por las calles Pase lo que pase No habrá que nos pare No me comparen Estos no hay iguales No pararé Por mucho que te enviare Person más fuerte No hay iguales